Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachones el día de hoy? Como lo ven, en el título de aquí abajo no es clickbait, no es nada de lo que pueden ustedes pensar. Sí, estoy a nada de raparme el día de hoy. Supuestamente había quedado con mi amigo que nos íbamos a rapar los dos juntos, pero él siempre queda mal, entonces pues en esta ocasión me voy a rapar yo solo. Ya vamos a ver si es cierto que después él se va a rapar, aunque yo lo estuve esperando por un mes para raparme y quitarme esto amarillo, pero el día de hoy se va esto, que el chocoflan se termina. Así que, si quieren saber cómo voy a quedar al final y verme por primera vez rapado, solamente me he rapado dos veces en mi vida cuando tenía 11 años, así que esta va a ser la tercera, vamos a ver cómo me veo ahora ya que estoy un poco más grande. Estoy tranquilo, estoy ansioso, estoy emocionado porque la verdad ya me enfadó esto amarillo, ya quiero terminar con él. Así que si quieren saber cómo voy a terminar después de verme todo rapado, quédense conmigo hasta el final de este video. Pues ya vamos a probar primero con el más bajito, con el nivel más bajo, a ver cómo me queda y si no me gusta pues me rapo todavía más. Así que, etapa Britney, extrema, parte dos. Ya me hicimos la parte uno, ahora vamos con la parte dos. A ver cómo me veo. No, 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 no. No, 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 no Es que cuando se atora como que pelojado Para verte Yo de aquí todavía te miro con pel Que salga el grito Ah no está bien Colapsó Cuando creí que mi hermano no podía estar más loco Me sorprendí Dios supera No está bien Pues bueno muchachones este ha sido el resultado final Después de haberme rapado Yo la verdad Me gustó mucho El resultado final Esta es una cicatriz que no sé si les he comentado En algún momento quizás en alguna historia En algún momento les haga Un video de esta historia De que siempre he dicho que soy como Harry Potter Pero la verdad me gustó Mucho el resultado final Sé que muchos de ustedes en este momento Van a estar decepcionados Enojados Frustrados Porque me lo han escrito una y mil veces Aquí en mi canal de YouTube Me lo han escrito En mi Instagram Me lo han escrito En varias de mis redes sociales En todas partes Donde tienen oportunidad Siempre me recuerdan de que Yo te sigo por el cabello largo Y mira lo que estás haciendo Cada vez vas más corto Más corto Y más corto Mis muchachones Si tienen razón Yo sé que muchos de ustedes Me siguen por mi cabello corto Y sé que muchos de ustedes Se sienten traicionados Decepcionados Cada vez que hago una nueva locura Con mi cabello Me lo pinté Ahora me rapeé Y quizás haga una locura más Con mi cabello Antes de hacer otra cosa Pero el chiste de estos muchachones Es que he pasado por una crisis No como Britney Spears Pero sí he pasado por una crisis Del cabello largo Es una crisis Y es una etapa Y es un momento Que muchas personas Que han tenido el cabello largo Me van a poder entender Que este viernes Les voy a preparar un video Explicándoles Pasó todo Y hablándoles más Respecto a esta crisis Y así ustedes Puedan entenderme Y si están dejando crecer el cabello Pues también Como siempre se los he dicho Tengan la experiencia Que yo he tenido Que yo he vivido Y ustedes sepan perfectamente Que van a hacer Que va a suceder Como tratar Y todo esto Pero no se preocupen No es nada malo Se llama crisis Pero es solamente Exactamente Es una crisis Por la que pasas Cuando tienes el cabello largo Pero esto Bueno Era algo que yo tenía Pensado hacer Desde el inicio Desde que tenía El cabello largo Y me lo hice corto O sea me lo corté Si tenía yo pensado Raparme de una Y ya no tener más El cabello largo Pero así Así de que drástico Pero se me hacía Un cambio súper drástico Y que no quería Arrepentirme después Por eso fue que fui Haciéndolo poco a poco Cortándome el cabello corto Luego yo cortándomelo Un poco más corto De los lados Y en el momento Que ya fue que había Tomado la decisión De que dije Me voy a rapar Ya el próximo año Entrando enero o febrero Fue cuando me pinté El cabello Cuando me lo decolore Yo ya sabía perfectamente Que el siguiente paso Iba a ser Raparme Porque yo no quería Tener mi cabello Maltratado Irlo llevando Como ustedes lo vieron Lo tenía ya todo Amarillo Todo feo Y estaba esperando Raparme Con mi amigo Que no se animó Al final Pero bueno No se animó Ahora Pero se va a animar Ahora en unos días más Nada más me dijo Que le era chance Unos cuantos días más Pero yo ya no aguantaba El cabello Como lo traía El cabello todo amarillo Todo maltratado Todo feo Por eso fue que dije Yo ya me tengo que rapar Decidí raparme Para terminar Con ese cabello Amarillo Maltratado Y muchos de ustedes me decían ¿Por qué no te lo pintaste negro? Sinceramente Quería un nuevo comienzo Quería que todo fuera Desde cero En mi cabello No estuviera nada maltratado Porque el pintarlo Era volver a maltratarlo Y para lo que tengo pensado hacer Y para lo que voy a comenzar a hacer En unos cuantos meses Pues necesito tener mi cabello Lo más sano O lo más puro No tanto lo más sano También Pero sí lo más puro Que se pueda O lo más virgen Que se pueda Por eso es que decidí Raparme Como se los dije en mi video De cuando me corté el cabello De largo a corto No se preocupen muchachones Todo esto es parte de un proceso Y todo tiene un porqué En unos cuantos días Quizás Les esté platicando Y les esté contando Una gran Sorpresa O una gran noticia Que les estoy preparando Que va a tardar Pero Por lo menos Les voy a ir dando El inicio El comienzo De esta gran noticia Que me tiene Muy emocionado a mí Y por eso Es todas las locuras Que he estado haciendo Con mi cabello Pero en unos cuantos días Más les platico Simplemente Era algo que quería hacer Yo raparme Para empezar Desde cero Para tener mi cabello virgen Para los próximos proyectos Que tengo Y También Traerles a ustedes Un poco De lo que será El video que les subo El viernes Sobre la crisis Del cabello largo Así que Eso es todo muchachones Espero Y hayan pasado Un video Algo divertido Entretenido Les haya gustado Dejenme acá En los comentarios Que les pareció Si les gustó No les gustó Este nuevo look Y que otra cosa Que hicieran Que hiciera Con mi cabello Solamente Queda una locura más Espérenla En unas dos semanas Aproximadamente Así que Estén pendientes De este canal No olviden Seguirme en mi Instagram Suscribirse A este canal Para que no se pierdan Ninguna de las próximas locuras Que les voy a traer Y también Darle like A este video Recuerda que Yo soy JM Montaño Y nos vemos En la próxima locura Good luck Y nos vemos en la próxima locura